un gran saludo cordial hasta donde sea que éste se encuentre amigo colega usted que está viendo este vídeo por primera vez mi nombre es mario honesto es su vídeo muy a menudo en cuanto a lo que tiene que ver con tapicería y en esta ocasión les voy a compartir un tips y un trip sobre cómo remover lo que es la funda de un asiento sin necesidad de sacarla el asiento este que ustedes ven allí es de un semi o sea de un camión muchas veces a algunos colegas que van a tapizar esos asientos remueven lo que es el asiento todo el asiento del camión y ya está bien pesado debido a que no hayan cómo sacarlo bueno les voy a mostrar cómo ustedes lo pueden sacar aunque aquí el asiento ya está fuera del camión el cliente removió este asiento y lo trajo así es de un king word de un camión cómo se saca esto si ustedes tienen el camión en su local en su chat no lo saquen del camión entonces ustedes se preguntan bueno yo lo voy a tapizar pero como saco la funda entonces bueno es fácil trae controles ninguno de esos controles sobre las palancas que están en el lado tiene que ver con desarmar el asiento ninguno usted ve eso muchas veces usted le va pueda que le vea así y no le encuentre tornillos y empieza a desarmar partes que no tienen nada que ver es más pueda que usted no tiene experiencia desarmando pueda que usted quiebre plásticos usted quiebre esos botones lo cual no va a ser nada bien para usted o para su negocio entonces ustedes notan aquí de que hay una abertura el asiento trae cuatro aberturas dos en frente y dos aberturas atrás y corre usted lo de trampa de allí usted va a utilizar una herramienta es un de amor plano como ese que yo estoy tengo en la mano porque te va a tener que quitarle unos clips plásticos de la parte de enfrente del asiento y ahí está quitado lo que es la parte de enfrente o que yo puedo quitar la funda así lo cual no hay ningún problema pero para la apuesta puede que me cueste un poco le voy a levantar acá y ahí veo que ahí está un tope ahí está otro tope y trae dos topes más atrás cuando usted mueve la palanca el asiento se va hacia atrás o se viene hacia enfrente pero no pasa de allí no sale entonces en donde está el secreto se preguntará usted siendo que el vídeo dice tips en trips es muy fácil ahí no hay nada el seguro está al otro lado ahí lo mete la mano y lo voy a levantar ese es el seguro que impide que el asiento salga cuando yo les digo el asiento es la base donde cae la espuma y la tapicería que es lo que usted necesita yo lo voy a levantar ahorita van a ver lo levantó allí y voy a jalar el asiento ahí ya pongo el desarmador y no esté ahora lo que voy a hacer el seguro está levantado muevo la palanca y esto sale así de fácil está y si no hay necesidad que usted desconecte esa parte de ahí ahí puede usted remover la tapicería y yo lo voy a tapizar ya está tapizado ahora lo voy a poner para atrás usted se preguntará cómo se pone para atrás bueno es lo mismo es mucho más fácil simplemente asegúrese de que caigan los cuatro gorditos que están en el hierro que caigan en la base de esa y empújelo ahí ya quedó ahí ya está pues eso no se sale le voy a poner una buena limpiada pero ahí ya está no es necesario el propósito de este vídeo es darles idea a ustedes sobre cómo pueden hacer las cosas más fáciles usted quita el asiento muchas veces uno solo va a tapizar lo que es el asiento no el respaldo aquí les di la idea cómo ustedes pueden sacar la funda de un asiento aunque el cliente lo quitó y lo trajo lo cual no es necesario si usted le llega un camión king world a su local a su negocio usted lo puede desarmar allí sin necesidad de quitar todo el asiento lo cual es bien pesado